Un bandido corzo, de Guy de Maupassant. El camino subía suavemente en medio del bosque de Aitona. Los altísimos abetos desplegaban sobre nuestras cabezas una bóveda quejumbrosa. Dejaban oír una especie de lamento continuo y triste, mientras a derecha e izquierda sus troncos delgados y rectos formaban como un ejército de tubos de órgano del que parecía salir esa música monótona del viento en las cumbres. Al cabo de tres horas de marcha, la profusión de estos largos fustes, intricado, se aclaró. De trecho en trecho, un gigantesco pino rodeno, aislado entre los demás, abierto como un enorme paraguas, extendía su copa de un verde oscuro, y de pronto llegamos al lindero del bosque, unos cien metros por debajo del desfiladero que lleva al valle salvaje del Ñolo. En las dos esbeltas cimas que dominan este paso, algunos viejos árboles retorcidos se diría que hubiesen escalado penosamente, como exploradores que preceden a la multitud apiñada detrás. Dándonos la vuelta, descubrimos todo el bosque, extendido debajo de nosotros, semejante a una inmensa hondanada de verdor cuyos bordes, formados por rocas desnudas que lo encerraban por todos lados, parecían tocar el cielo. Reanudamos el camino y al cabo de diez minutos llegamos al desfiladero. Entonces vi unas tierras sorprendentes, más allá de otro bosque, un valle, pero un valle como no había visto nunca otro igual, una soledad de piedra de unas diez leguas de extensión, encajonada entre montañas de dos mil metros de altura, sin un campo ni un árbol a la vista. Es el Ñolo, la patria de la libertad corsa, la inaccesible ciudadela de la que los invasores nunca han conseguido expulsar a los montañeses. Mi compañero me dijo, es también aquí donde se han refugiado todos nuestros bandidos. Pronto estuvimos en el fondo de aquel hoyo salvaje y de indecible belleza. Ni una hierba ni una planta, granito, nada más que granito. Delante de nosotros, hasta donde se perdía la vista, un desierto de granito destellante, calentado como un horno por un sol de justicia que parece suspendido a propósito por encima de aquella garganta de piedra. Cuando uno alza los ojos hacia las crestas, se detiene deslumbrado y asombrado. Parecen rojas y dentelladas como encajes de coral, pues todas las cimas son de porfido y el cielo encima de ellas parece violeta, lila, descolorido por la cercanía de esas extrañas montañas. Más abajo el granito es de un gris centellante y bajo los pies parece raspado, triturado, camino sobre un polvo reluciente. A la derecha, en un largo surco tortuoso, brama y corre un tumultuoso torrente. Y uno se tambalea bajo este calor, en esta luz, en este valle ardiente, árido, impracticable, cortado por ese barranco de agua turbulenta que parece tener prisa por huir al no conseguir fecundar las rocas, perdida en ese horno que la bebe ávidamente sin ser nunca penetrado y refrescado por ella. Pero de repente aparece a nuestra derecha una pequeña cruz de madera hincada en un montoncito de piedras. Un hombre había sido asesinado allí, le dije a mi compañero. Háblame, pues, de los bandidos de este lugar. Él contestó. Conocí al más célebre de ellos, al terrible Santa Lucía. Voy a contarle su historia. Su padre había caído en una reyerta a manos de un joven de su mismo pueblo, por lo que se decía. Y Santa Lucía se había quedado solo con su hermana. Era un muchacho débil y tímido, menudo, siempre achacoso, sin energía alguna. Y no declaró la vendetta al asesino de su padre. Todos los parientes fueron a verle, suplicándole que se vengara. Pero él hizo oídos sordos a sus amenazas y súplicas. Entonces, siguiendo la vieja costumbre Corsa, su hermana, indignada, le despojó de sus ropas negras a fin de que no llevara luto por un muerto que había quedado sin venganza. Él se mostró insensible incluso a este ultraje, y antes de descolgar de la pared la escopeta de su padre, aún cargada, se encerró. No salió más de casa, sin atreverse a desafiar las miradas de desprecio de los jóvenes del lugar. Pasaron algunos meses. Parecía que se hubiera olvidado hasta del crimen, y seguía conviviendo con su hermana, metido en casa. Un buen día, el que se sospechaba era el asesino, se casó. Santa Lucía no pareció inmutarse por la noticia, y he aquí que, con el fin sin duda de desafiarlo, el novio, al ir a la iglesia, pasó por delante de la casa de los dos huérfanos. Hermano y hermana estaban en la ventana, comiendo unas pastas cuando el joven vio desfilar al cortejo nupcial por delante de su casa. De pronto se puso a temblar, se levantó sin decir una palabra, se santiguó, cogió la escopeta colgada en la chimenea y salió. Cuando más tarde contaba el hecho, decía, no sé qué me dio, como una llamarada de calor en la sangre. Sentí que era preciso hacerlo, que, a pesar de los pesares, no habría sido capaz de resistirme, y entonces fui a esconder la escopeta en un matorral del camino de corte. Volvió al cabo de una hora, con las manos vacías, con el aire de siempre, triste y cansado. Su hermana creyó que ya no pensaba en ello, en cambio, al caer la noche desapareció. Aquella misma tarde, su enemigo, junto con dos pajes de honor, tenía que ir a pie a corte. Caminaban cantando, cuando Santa Lucía se plantó delante de ellos, y mirando fijamente al asesino, gritó, ha llegado tu hora, y le disparó a quemarropa, hundiéndole el pecho. Uno de los pajes escapó, el otro miraba al joven repitiendo, ¿pero qué has hecho, Santa Lucía? Luego quiso correr hasta corte, a pedir ayuda, pero Santa Lucía le gritó, si das un paso más, te destrozo una pierna. El otro, sabiendo que hasta entonces había sido tímido, le dijo, no tienes valor, e hizo ademán de moverse. Cayó enseguida con un muslo destrozado por una bala. Santa Lucía se le acercó y dijo, ahora examinaré tu herida, si no es grave, te dejaré aquí, si es mortal, te remataré. Observó la herida, consideró que era mortal, volvió a cargar lentamente la escopeta, exhortó al herido a rezar, y apto seguido le voló los sesos. Al día siguiente estaba en las montañas. ¿Sabe qué hizo luego este Santa Lucía? Toda su familia fue detenida por los gendarmes. Su tío párroco, sospechoso de haberle incitado a la venganza, también fue encarcelado y acusado por los parientes del muerto, pero consiguió escapar. Cogió a su vez una escopeta y se reunió con su sobrino en el monte. Entonces Santa Lucía mató uno tras otro a los acusadores de su tío, sacándole los ojos a fin de que los demás aprendieran a no testificar nunca acerca de lo que no habían visto con sus propios ojos. Mató a todos los parientes, a todos los aliados de la familia enemiga. En su vida dio muerte a catorce gendarmes, incendió las casas de sus adversarios y hasta su muerte fue el bandido más terrible que se recuerda. El sol desaparecía tras el monte Cinto y la gran sombra de la montaña de granito se recostaba sobre el granítico valle. Apretamos el paso para llegar antes de la anochecer a la aldea de Albert Tasset, especie de cúmulo de piedras pegadas al petrio flanco de la garganta salvaje. Dije pensando en el bandido, ¿qué terrible costumbre esta de nuestra vendetta? Mi compañero respondió con resignación, ¿qué quiere? Hay que cumplir con el propio deber.